Música Hola a todos y bienvenidos a esto que es Pokémon Glazed Tu familia puede tener parásitos Música Cada minuto de terraría es un segundo en la vida real Una hora de terraría igual un minuto de la vida real Un día de terraría igual 24 minutos de la vida real El jefe llamado Moon Lord, según Senx, uno de los desarrolladores Se trata del hermano de Cthulhu Aunque mucha gente consideró que era él por sus ojos con el nombre de Troëlle of Cthulhu Traducido sería Verdadero ojo de Cthulhu El máximo DP es obtenido, por ahora, es de 11.000 Gracias al objeto llamado Last Prim Que es un triángulo de vidrio que es capaz de lanzar un rayo Que puede atravesar infinitud de objetos Con las mejores armaduras, pociones, accesorios y suficientes enemigos en línea El rayo es capaz de alcanzar hasta el daño ya mencionado El mayor crítico obtenido, aproximadamente Es de 1050, el jugador y youtuber, Irimir, en un video suyo, a base de armadura, pociones, accesorios, el rifle de francotirador Y sobre todo mucha suerte, llegó a conseguir un crítico concretamente de la cantidad ya mencionada ¿Alguien conoce los OICs? Si no lo sabes entonces te explicaré Los OICs son unos tipos de cliches Que se aprovechan de aquellos bloques Que han sido golpeados con un martillo ¿Alguna vez intentaste derrotar este jefe sin éxito? Pues este jefe llamado Duyonguardian O traducido como Guardián de la mazmorra Es el más poderoso del juego Sin importar que tan fuerte es tu armadura o estadísticas Pueda hacerte un instanquilla Sin mencionar que sin importar el arma que uses solo Le quitaras un punto de vida por golpe O por proyectil Y todo por una puta mascota Plantera, uno de los jefes más difíciles Está inspirado en un grupo musical llamado Pantera Que es uno de los grupos musicales favorito de Zenx Por eso uno de los objetos obtenibles de este jefe es de Axe Que es una guitarra eléctrica Adreu, el creador del juego Menciona que el soundtrack de Plantera es su favorita Igual que la de Omega Si te pones las mejores armaduras Pociones y accesorios de súbditos El límite es de 11 súbditos Lástima que no podrás hacer un ejército como el de 300 El invocador del ojo de Cthulhu El ojo de mirada desconfiada Es el único invocador que se puede encontrar en los cofres El guía y el buhonero son los únicos NPC que tienen un muñeco voodoo Y con esos muñecos se invocan jefes como el muro de carne Y esqueletrón La espada llamada Despedazadora Es una clara referencia a la espada de Clone of Final Fantasy La Buster World Terraria vendió más de 200.000 copias del juego En los primeros 9 días en Steam Existe un spin-off de Terraria titulado Terraria Outerworld Anunciado a finales de 2015 El enemigo llamado Wes O'Li Hace referencia al fallecido Bruce Lee ¿Te has preguntado ¿Quién demonios es Cthulhu? Lo único que encontramos de referencia a este ser Sería con los jefes Ojo de Cthulhu y Cerebro de Cthulhu Curiosamente en el trailer de la versión 1-3 de juego Mostraron un jefe que especulaban muchos que era Cthulhu Sin embargo Resultó ser Lord Mo'on El hermano de Cthulhu Para los que no saben quién es Cthulhu Se los explicaré Cthulhu es una deidad ideada por el autor de ficción y terror Howard Phillips Lovecraft Cuya mitología versa sobre extraños seres llamados primigenios Que habitaron la tierra mucho antes de que la humanidad apareciera Y de sus intentos presentes por recuperarla Cthulhu es un dios primigenio El durmiente Cthulhu es, al parecer, la fuente de la ansiedad constante de la humanidad Ya que es capaz de contactar en sueños a los hombres Y afectarlos a nivel subconsciente Incitándolos a la devoción o al suicidio A primera vista se puede apreciar Que el pescador solo es un NPC común y corriente Pero en realidad este personaje tiene un gran misterio Al encontrarlo en la playa Nos agradece por salvarlo Pero de qué Y por qué estaba acostado en la arena Además que al morir no morirá como los otros NPC Si no el juego nos dirá que solo desapareció Dando como referencia a un fantasma No sé si han notado Que cuando estás pescando en el juego Te aparecen zapatos usados Y latas de comida ya consumidas Porque estamos en una isla en el que se desata el caos y fantasía O porque el infierno se ubica en el subterráneo ¿Se han preguntado eso? Pues, ahora se los explico En el juego solo existes tú y los NPC Que se podrían decir los únicos supervivientes de la isla O tal vez, del mundo Si fuera eso entonces, ¿qué pasó? Mi teoría se basa en que posiblemente en el mundo Ha comenzado el evento llamado, ascenso Uno de los ejemplos del por qué el ascenso Podría ser que el inframundo apareció en el centro de la tierra Dejando salir a los miles de demonios que habitaban en ella Incluyendo a las criaturas mitológicas de algunas culturas antiguas Incluso de la cultura popular provocando la extinción de la humanidad en el mundo Dejando como únicos habitantes a ti y los otros NPC Y sin mencionar el ejército de piratas Que vagan por robarle los recursos a cualquiera que encuentren Espero que te haya gustado el video Dale like si te ha gustado Comenta, compártelo con tus amigos Pero lo más importante Suscríbete para que este nuevo canal crezca Nos vemos a la próxima Adiós ¡Gracias!